Bienvenidos una vez más a este espacio de Bienestar y Salud. Hoy la tienda Home nos habla sobre nuestro estado de humor y sobre nuestro nerviosismo. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de azúcares refinados, un tema muy candente. Tenemos que tener en cuenta que los azúcares refinados nos pueden generar estados muy ansiosos, estados de nerviosismo en el cuerpo, no solo a nosotros sino también a nuestros peques. El cuerpo está diseñado para consumir hidratos, sí, pero no para consumirlos en forma refinada. Nos altera mucho nuestra biomecánica y nuestra biología. Así pues no olvides que si le das demasiados azúcares o harinas refinadas a los tuyos, van a tener cambios de humor y van a tener nerviosismo con mucha facilidad. Así pues si queremos que durante el día los nuestros tengan primero un estado equilibrado y por la noche un sueño tranquilo, tenemos que evitar el abuso de azúcares o harinas refinadas. No lo olvides. Besitos.